La otra es de donde la autoridad de Marco, el legislador, el legislador, el legislador, el legislador, el legislador, el legislador, el legislador. una vicepresidencia del instituto que es la vicepresidencia del club, en parte entiendo a lo que son las obligaciones de pago de la República. Precisamente las reservas internacionales representan unos meses de capacidad de pago de la República. Y en función a esa evaluación, el tema, 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 el tema. ¿Cuánto? Yo tengo esto cuando me permiten pagar mis importaciones durante este periodo, yo ya lo tengo, el publicio, lo que sea de eso, entiendo, ojo, es un tema de los economistas, ¿no? Pero entiendo que lo que sea de eso ya no es parte de lo que es reservado, que puede ser usado o empleado para cualquier otro fin, habilitado por ley. Y eso es, efectivamente, la ley ya te dice en qué puede ser usado y cómo puede ser usado. Por supuesto, todos son matrices de opiniones, la misma matriz de opinión que se ha generado en torno a que el gobierno está recibiendo financiamiento directo a la Constitución General de la República y que eso va a generar hiperificación y todo lo demás. Y el tema, precisamente por eso quise ponerse en el marco de la charla, no se está imponiendo el Banco Central a actuar en un momento determinado, en una forma determinada, en un modo determinado. Se está habilitando el Banco Central para que actúe en ese sentido, cuándo, cómo, a través de qué mecanismo, con mi moto. Eso lo decide el director y lo decide en base a un análisis técnico. Un análisis técnico que solamente vamos a entrar después de tomar porque efectivamente tiene que ser evaluado por lo que sea. Cuando una cantidad impacta o no sobre la historia, una cantidad que se coloque en el sistema, en la economía, para desarrollar el producto. El directorio no ha dejado de tener autonomía para describirse. Y, en efecto, ya ha empezado a actuar en función del directorio. El señor que tiene un montón de moda que va para los sectores productivos y eso ha conocido a medir. Lo ha decidido el directorio en base a análisis técnico o evaluaciones técnicas. El impacto, por supuesto, en lo que es la estabilidad de precios. ¿Cómo lo impacta? Y además, lo ingegiando y logrando equilibrar una decisión con la otra. Pero eso, por supuesto, son explicaciones que pudiera dar como un economista y como un abogado.